En Sinaloa no habrá nuevos impuestos, solo se propone una actualización de algunos existentes, como los impuestos a casinos y a las empresas de outsourcing, rectificó Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado. Es que eso es necesario, a nivel federal, como están en otras entidades, yo creo que eso es muy bueno para el tema, pues de algo que hace daño a todo mundo, que es el tema de la ludopatía. Está haciendo lo que otras entidades, pero no hay nuevos impuestos, eso sí hay que aclararlo, y únicamente lo que se está haciendo es combatir la evasión y actualizar. Esto lo señaló luego de la propuesta enviada al Congreso local para incrementar un 20% a estos impuestos, lo cual considera que es para sumarse a las medidas que han implementado otros estados, como Nuevo León y Jalisco. Cabe destacar que en la propuesta del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, enviada al Poder Legislativo a finales del mes de noviembre, el Ejecutivo señaló que no proponía la creación de nuevos impuestos. Ordaz Coppel indicó que con un incremento a estos no se estaría perjudicando a la ciudadanía, por el contrario, tratan de combatir también las evasiones de impuestos, como lo hacen las empresas de outsourcing. Lo único va a quedar el tema de cerrar la evasión, que es lo que está haciendo también el gobierno federal, combatir la evasión cerrando espacios, como es el caso de los que le llaman las empresas externas, que por ahí le están dando la vuelta para no pagar impuestos sobrenómicas. Nada más lo que se quiere es que paguen lo que no están pagando ahorita, es todo. Reportó para Meganoticias, Valeria Ortega. Gracias. Gracias.